¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chiquitita! ¡Soy Charly Pérez, mija! Agrítelo, que disfrutas que te llame por las noches ¿Qué te hago el día si te llevo flores? Y sonríes cada que escuchas mi nombre Admítelo, que te miras muy feliz no más conmigo Que te pelas porque yo te quite el frío Y me sueñas cuando cierras los ojitos Admítelo, que suspiras cuando piensas en nosotros Que te des enamorada en nuestras fotos Y no falta mucho pa' que seamos novios Admítelo, que disfrutas que te llame por las noches Que te hago el día si te llevo flores Y sonríes cada que escuchas mi nombre Admítelo, que te miras muy feliz no más conmigo Que te pelas porque yo te quite el frío Y me sueñas cuando cierras los ojitos Admítelo, que suspiras cuando piensas en nosotros Que te des enamorada en nuestras fotos Y no falta mucho pa' que seamos novios